Los invitados y yo que esta parte del programa va a ser un acto de rebeldía, va a ser un acto de protesta si ustedes quieren, porque todavía estamos en pleno verano y qué duda cabe, 37 grados de temperatura máxima hoy en la capital, pero ya estamos hablando de útiles escolares, ya estamos hablando de permisos de circulación, cuando hay muchos que todavía están en vacaciones y muchos que aún no salen y queremos sentirnos todavía en verano, queremos sentirnos como si estuviéramos en vacaciones y entonces vamos a hablar de qué cosas de la comida, qué cosas de las bebidas, de los vinos, de la cerveza nos pueden seguir sintiendo en esa, hacer seguir sintiendo en esa condición. Vamos a conversar con Rodrigo Jara, es director de la Escuela de Agronomía de la Universidad de las Américas, ingeniero agrónomo, enólogo de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, buenos días. Buenos días. También con Joel Solorza, director de la Escuela de Gastronomía de la Universidad de las Américas, uno de los fundadores, además, de Le Talk Blanche. ¿Cómo estás, Joel? Muy bien. La pronunciación no es la mejor, pero... No te preocupes, no te preocupes. Bienvenidos los dos. Los invito a este acto de protestas, de rebeldía, del cual van a ser protagonistas, porque ¿qué podemos seguir cocinando, Rodrigo, que nos haga sentir en verano, que nos haga sentir en... perdón, Joel, que nos haga sentir en vacaciones? Mira, yo creo que hay elementos que son... elementos que no se pueden sustraer del verano, ¿no? Primero pensar en lo que es la comida chilena, en lo nuestro, en esta identidad que nos cuesta tanto asumir a los chilenos. Siempre estamos con la estupidez de, no, si en Chile no tenemos comida, la humita nomás y el pastel de choclo y nos vamos quedando... En Chile tenemos productos que son maravillosos y yo creo que dentro del futuro de nuestro país y de nuestra cultura gastronómica van a ir desarrollándose cada vez con más fuerza las cocinas regionales con sus propios productos. ¿Ya? En la zona central somos productores de gran cantidad de verduras, de hortalizas, de frutas, ¿no? En Chile tenemos frutas que son increíbles en este tiempo, los melones, las sandías, la ciruela, los duranos... En la verdura ni decir los tomates de esta época. Los tomates. Ahora, ¿qué cosas yo le diría a la gente para que disfrute, para que lo pase bien? Mira, se trata de no recargarse de comida, sino que aprender a comer moderadamente pequeñas pero muy sabrosas cosas. ¿No? En este tiempo, por ejemplo, en la tarde, comer una ensalada de tomates, que no sean esos tomates que dan bote, ¿no? No, y esos que tienen sabor a de todo menos a tomates. Menos a tomates. Tómese un tiempito, váyase a la vega, compre esos tomates limachinos que todavía están, que son feitos, pero que el olor es exquisito, que saben a tomates, que tienen ese gusto que los tomates tenían cuando éramos niños. Compre un pedacito de queso de cabra, compre un aceitito de oliva por estos días, ¿no es cierto? Y hágase un cauceo en la tarde para probar, ¿no es cierto esto? Estamos en tiempo de humita, estamos en tiempo de pasteles de choclo, estamos en tiempo de tomaticanes, ¿no? Esos platos preciosos que son parte de nuestra cultura y que cada vez están más lejanos, ¿no? A nuestros hijos y a lo que nosotros mismos comemos. Hoy día, por ejemplo, comer frutas en la tarde o tomar diferentes tipos de jugo, mezclar té con fruta. Hoy día tenemos albahaca para saborizar los té, para saborizar los jugos de fruta. Es fácil conseguir jengibre, está en todos lados. Claro, aunque yo esté trabajando y venga llegando de la oficina, es distinto la sensación, tomarme, por ejemplo, un jugo de fruta preparado, sentarme en una terraza si la tengo, o sentarme en el sofá a escuchar música. O en el patio. Me puedo sentir en vacaciones. Pero es así. Lo puedo conseguir, de hecho. Así es. Aunque esté en Santiago con 37 grados. Así es. Y aprender a disfrutar las pequeñas cosas que uno tiene, porque la cocina la verdad es un entorno. Es un entorno que te propicia estados o situaciones especiales. Entonces, la cocina debe ser una forma de llegar a sentirte como quieres estar, ¿no? Estar cómodo, grato, estar en la conversación buena, es compartir con los amigos, juntarse en la tardecita, regar las plantas. Claro. ¿No es cierto? Claro, y todo asociado a un rico plato de comida preparado por uno, preparado por alguien que uno quiere. Exacto. Es una sensación. Y además es un tremendo gesto de amor. Y es un regalo que me puedo hacer a mí misma llegando a la casa después de un día complejo. Rodrigo Jara, ¿con qué acompañamos? Bueno, absolutamente. Para que no nos quede tan seco, digo, el cauceo. Exactamente. Bueno, absolutamente de acuerdo en el tema de que uno está donde quiere estar según la disposición mental, ¿ah? Sí, claro. Independiente de la sensación térmica y de la actividad que estemos haciendo en el día. Para esta época, como decía Joven, la verdad, como los ingredientes son más bien frescos, y estamos hablando también de que estamos de vacaciones y queremos hacer preparaciones más bien livianas, ¿ya? Lo típico también son vinos más bien frescos, que armonicen con este tipo de ingredientes. En Universidades de América, normalmente, lo que nosotros siempre enseñamos a los estudiantes es no solamente relacionar, cuando hablamos de maridaje, relacionarlo al ingrediente principal, sino que también al tipo de preparación, y si es un menú de varios tiempos, al contexto general, para que los vinos entre sí armonicen también. Claro, cuando uno dice, generalmente, me corriges tú si es así, vinos frescos o comidas frescas, uno piensa en el vino blanco, que es el que está frío, porque el vino tinto generalmente no está frío, pero me decían a mí que hay vinos tintos que sí se pueden tomar fríos y que sí pueden representar un acompañamiento perfecto para esta frescura, ¿o no? Sí, claro, ahí dentro de eso estamos conversando también, el Pinot Noir, por ejemplo, es un buen ejemplo, y el Pinot Noir pensando siempre como vino tinto, porque es una de las variedades que más comúnmente también se vinifican para vino blanco. Pero eso no lo pongo al refrigerador bajo ninguna circunstancia o se puede. El Pinot Noir sí, la idea es que lo sirvas a unos 12 grados, 14 grados. Ah, ya. En la medida que el Pinot Noir sea de mayor calidad, más estructura, no necesita tanto frío, porque va a tener más atributos en boca que expresar. Ya, pero de todas maneras es un vino fresco en su composición. Claro, jamás va a ser el vino que tú sirves a 20 grados, 18, como el resto de los tintos. Perfecto. Y hablando de vinos frescos, el principal son los espumantes, que han tomado mucha fuerza en el mercado nacional, ya en todas las versiones que tienen, tanto rosados como blancos, y en Chile hay poco tinto, pero... Yo creo que esto que dijeron de que los espumantes tenían pocas calorías hizo mucho por el espumante. Pero eso fue fantástico. Fue su mejor prensa, ¿no? La mujer, ustedes saben que el aumento, en mujeres hubo un arrebatador consumo. Claro. Es verdad. Y la verdad es que si nosotros estamos eligiendo un espumante brut, natur, estamos bien con las calorías. Porque si nos vamos a un demi-sec, esos que son medio semi-dulces, compensamos el poco alcohol con el aumento de azúcar. Así que... Ah, o sea, el brut y el natur son los que tienen menos azúcar. Y menos calorías también. Ya, y menos calorías. Exacto. Y normalmente en calidad son los que, por no necesitar azúcar, son los que también son mejores, más limpios, con más atributos que mostrar. Y otro que es un indiscutible, en el verano en realidad en todas las épocas, pero en el verano con mayor razón es la cerveza. La cerveza. Es como la reina del verano, ¿no? Es como que todos sueñan en la oficina, con la cerveza fría en el refrigerador. La chelita, como dicen los jugadores hoy día, ¿no? La cerveza es como reina, ¿no? Sí, la cerveza es como reina, pero también ha salido, se ha desarrollado mucho el mercado de la cerveza. Tanto así que podemos hacer maridajes con cerveza de comidas bastante consistentes. No solamente la cerveza con la papa frita, que estamos hablando casi de un chop. Exacto. Sino que hay cerveza de mucha estructura, mucho cuerpo, que siendo fresca es igual, porque además la gracia es que se pueden consumir frías, tienen mucho que ofrecer en boca y balancear muy bien con platos que tienen un nivel de consistencia mayor. O sea, perfectamente, ¿puedo acompañar una comida con una cerveza, Joel? Absolutamente. O sea, hoy día se hacen maridajes. Por ejemplo, todas las comidas asiáticas, ¿no? Las comidas tailandesas. O sea, con mucho condimento necesariamente. Con mucho condimento, la cerveza se armoniza mejor que el vino, incluso con ese tipo de comida. Comidas que tienen mucho condimento, muchos sabores, gran mezcla de sabores, leche de coco, curry verde, curry amarillo, vegetales, can. Todo eso se armoniza mucho mejor con una cerveza que con cualquier otro licor. Que son comidas calóricas, además, no sé, el maní, son comidas poderosas. Son comidas poderosas y de mucho sabor en boca. Entonces, ahí la cerveza es lo más recomendado para todo ese tipo de comida, ¿no? Rodrigo, ¿y la mitad? Sobre eso, hay comida, cocina, por ejemplo, que tiene mucho ají, sobre todo como la que comentaba, Joel. Si nosotros tomamos una bebida con mucho alcohol, también tiene que irritarnos un poquitito más. Y eso nos permite disfrutar un poquito menos muchas veces. Nosotros no tenemos el paladar ahí como mexicano, por ejemplo, que está biológicamente tan preparados para eso. ¿Y la michelada? La michelada también está muy de moda, gusta mucho en Chile. Sí, está moda. ¿Cómo prepara una buena michelada? Porque hay versiones distintas también. Hay versiones. Lo básico es que tenga sal, que tenga tabasco. ¿Tabasco? ¿Tiene que ir con tabasco? Es lo ideal, pues el concepto básico es que sea algo más picantito. Juguito de limón. Y jugo de limón. ¿Y se puede emblazar el tabasco por otro ají? Podría ser por un ají chileno rojo, tal vez. ¿Y merquén o no? Estoy inventando... Merquén, yo no sé si... Merquén más suave. Claro, y por otro lado, los toques tostados tan fuertes del merquén... ¿Cómo es ahumado? Ahumado, no es cierto, van a influir de alguna manera en el sabor de la cerveza, no sé si... Ah, ya. Me parece que ahí podríamos ya entrar e inventar una Red Air, por ejemplo, una cerveza roja. Ah, inventé, inventé una michelada, ¿ves? Una cerveza roja con merquén, para quienes no les gusta mucho la sensación de ají, de ardor, más el jugo de limón y un poquito de sal, que puede quedar bien. Hagámoslo. Hagámoslo, sí. ¿Qué otras mezclas puedo hacer con la cerveza? Hay varios tragos que hacen con cerveza. Con el vino se pueden hacer mezclas, con un vino blanco, por ejemplo, no sé, algo como sour, o con jugo, estoy pensando... Claro. Con la cerveza, ¿qué más puedo mezclar? Pues, por ejemplo, con menta, ya, puedes mezclarlo con menta, con licor de chocolate, una cerveza negra que es exquisito. Con granadina, a veces a la gente le gusta mucho, cambia el color y cambia el dulzor, para la gente que no le gusta mucho el amargor de la cerveza. Y con alcoholes más duros también, ¿no es cierto?, poner el vasito de alcohol abajo y poner la cerveza arriba y que el alcohol se vaya soltando suavemente dentro de la cerveza. Que es submarino, ¿qué se llama? Claro, eso podría llegar a ser mortal, pero bueno. Sí, eso es para la gente... Ahí sí que nos vamos a cortar de las vacaciones. ¿Y qué alcohol más duro? ¿Pisco, por ejemplo? Un destilado, claro. Un destilado. Estamos hablando de destilados con 35, 40 grados. ¡Guau! Es una mezcla... Algo que te guste, si vas a poner un alcohol que no te guste. Estamos de vacaciones. Sí, pues tenemos que hacer como que estamos de vacaciones. ¿Ahora cuándo? Y sobre todo si estás en tu terraza, como dijiste, no hay problema de manejar ahí. Tal cual. O sea, me puedo quedar ahí, digamos. Nadie quiere quedar en ninguna parte. Joely, ¿qué hacemos con los postres, con las preparaciones dulces en esta época de lo que queda del verde? A ver, yo en este tiempo recomiendo que todo esté hecho en base a fruta. Por varias razones, incluso por una razón económica. Hoy día conseguimos por precios baratos en La Vega, fundamentalmente en las ferias libres, que son maravillosas, encontramos fruta de gran calidad. Entonces podemos hacer tortas en base a fruta, podemos hacer postres en base a fruta. Postres de leche mezclados con fruta, gran cantidad de jugo y, por último, esas mezclas maravillosas, que son las ensaladas de fruta, ¿no es cierto?, en donde uno... Frutas cocidas, ¿no? En fin, tenemos la posibilidad, mira... ¿Cuál es una buena mezcla en una ensalada de fruta que salga de lo normal, que salga de lo que hacemos siempre la tradicional macedonia? A mí, por ejemplo, déjame contarte, en este tiempo hay peritas. Claro. Hay peras de muchos tipos. Uno, si llega a cocinar la pera en vino tinto, ¿no? Ya. Y con el mismo tiempo, el vino tinto, dejarlo reducir luego hasta que se forma un jarabe. Y con eso bañar la pera frío al momento de servir es notable, eso es maravilloso. Y solo hay que acompañarlo de azúcar, un clavito de olor, una pimienta gorda, ¿no es cierto?, cosas que le den el elemento para la reducción del vino. Y eso luego con la misma azúcar se va espesando y lo pones sobre la pera que la cocinaste en ese... Ya, perfecto. Esa es una. La misma pera, la tomas, la cocinas en un poco de azúcar con agua, la dejas cocinar ahí hasta que esté, no que se deshaga, sino que esté enterita, derrites un poco de cobertura de chocolate o un chocolate normal de buena calidad, ¿no es cierto? Que tú leas que tiene sobre 40% de cacao, ¿no es cierto?, lo derrites y bañan la pera, ¿no? Y la pera te queda entera bañada en chocolate y lo sirves como postre. Entonces, ya esa pera, ponle un poquito de jugo de naranja al lado como acompañamiento, mezclada con un licor de naranja. O sea, hoy día podemos hacer cosas que son realmente notables y a muy bajo precio. La gente tiene que acostumbrarse a pensar en comprar cosas de buena calidad, que le hagan bien, ¿no es cierto?, que estén aportando a la salud de los hijos, a la salud de la familia y que además estemos comiendo rico y por poco dinero. Rodrigo Jaras, el sommelier en esta mesa. Rodrigo, ¿qué tomamos con los postres? ¿Qué tomamos con las frutas, por ejemplo? Mira, volviendo un poquito a lo que estaba hablando Joel, cuando nosotros cocinamos, por ejemplo, en base a salsas de vino, podemos hacer un mariage con el mismo vino, por ejemplo, un salmón con una salsa de vino tinto que se hizo de Syrah, podemos mariar también ese salmón con ese mismo Syrah. Pero en el caso de los postres no nos conviene, o sea, si Joel hizo la salsa de vino tinto con... ¿Con la pera? Claro, si ponemos el mismo vino lo vamos a sentir probablemente un poco desbalanceado. Ah, ya, perfecto. Nos conviene, ahí por ejemplo, en el caso de los postres, espumantes, ya, o vinos blancos, ponte tú como el Leigh Harvest, en caso de que tu postre sea más bien fresco. O sea, los vinos de cosecha tardía son, para los postres, no son un bajativo. En caso que el postre sea de preparación fresca, ácida. Ya, perfecto. Porque si no hay mucha azúcar, te desbalancea mucho, te satura, perdón, el dulce. O incluso para algunas preparaciones de entrada, ojo. Que los Leigh Harvest... Cuando tú comes, por decirte algo, un foie gras, ¿no?, de buena factura, ¿no es cierto?, con higos, ¿no?, acompañado con higo, o con manzana asada, o con pera asada, ahí el Leigh Harvest es maravilloso. Un vino muy dulce. Un vino muy dulce, para partir, para partir. Tiene que ser dosificado, ¿verdad?, porque si sirves un copón, a la persona le gusta mucho y quiere más, el azúcar le va a quitar la sensación de hambre, entonces no conviene. Por eso se deja bastante más al final. Y ese vino de cosecha tardía, cuando me lo tomo con postre también, ¿es poquito? Sí, sí, porque además ya se supone que es un menú rico y hemos pasado por varias etapas, ¿no? Hemos pasado por varias etapas y por varias copas, entre medio. Pero, por ejemplo, no hay que olvidarse que no es el único vino dulce. Nosotros también tenemos la posibilidad de usar aeroportos, ya, ciertos jerez, en distintos niveles de dulzor, que son buen acompañamiento de postres con chocolate, por ejemplo. ¿Como la pera con chocolate que decías, Joel? Súper bien. Fíjate que nosotros, en la Escuela de Gastronomía de la Udla, no enseñamos, por ejemplo, lo vemos como elemento cultural, las cocinas francesas, las cocinas italianas. Nosotros aprendemos y le enseñamos a nuestros estudiantes todo el tema que tiene que ver con parte de nuestras culturas, con las cocinas andinas. Oye, y ahí descubrimos una cantidad de sabores, de sensaciones. Hoy día el uso de la quinoa, ¿no es cierto? Que la gente está aprendiendo a usar un cereal que estaba prácticamente en todas chiles. Sí, claro. Antes que nos metieran el trigo, ¿no? El trigo hoy día nos está enfermando, ¿no? Las harinas nos están enfermando. Y tanto que nos gusta comer arroz, en vez del arroz metamos una quinoa. Quinoa, que tú sabes que era, se llamaba el alimento de los dioses, le llamaban los pueblos altiplánicos porque es el elemento que hace la mayor cantidad de elementos esenciales para el organismo. En la naturaleza, o sea, es que nace la cadena más larga de elementos esenciales. Entonces, yo creo que esas son las cosas que hoy día debemos rescatar. Una quinoa con leche, hoy día hay suflé de quinoa, ¿no es cierto? Que se puede mezclar en la mañana para el desayuno con frutas, con yogur, ¿no? Entonces, debemos buscar con nuestro lado. Además, la quinoa tiene esa versatilidad que uno la puede comer en una preparación dulce, en una salada, en un timbal, en una ensalada. Otra de las cosas que es propia de nuestras vacaciones, es propia del tiempo libre, es el aperitivo y el bajativo. No puede faltar, ¿no? Ya que estábamos hablando de terrazas o de estar sentado en un sofá. ¿Cuál es un aperitivo para terminar el verano o para empezar a terminar las vacaciones? En general, los aperitivos la idea es que te abren el apetito, que sean frescos, ¿verdad? Y para eso, lo ideal es algo ácido y ojalá que tenga alcohol. El pisco sour. Que también se relaja, bajan las barreras, digamos. Y el pisco sour es lo clásico. El espumante va pegado también. Pero también puede jugar con otros tipos de vino. Un rosado, los rosados no necesariamente son dulces, ¿ya? Y si es semidulce, tampoco no pasa nada, va muy bien. Y los rosados van muy bien con comida chilena también. Absoluto. El choclo, una omita con vino rosado, va súper bien. ¿En serio? Claro. Notable. Y de bajativo, normalmente uno asocia, por ejemplo, algo un poco dulce, ¿ya? Pero no necesariamente tiene que ser así. Por ejemplo, los franceses comen mucho queso, ¿ya? Un último tiempo y eso lo hacen con vino blanco o tinto, ¿ya? Nosotros estamos más acostumbrados a relacionar el tinto con el queso por el contenido graso que tiene el alimento, pero si tú hablas con un quesero, él va a preferirte decir vino blanco porque así mantienes la tensión más en el queso. Ya, perfecto. El vino tinto te concentra un poquito en el queso. Pero digamos que es súper armonizable con ambos tipos de vino, ¿ya? Ya, y los bajativos que son tan clásicos en Chile, esos que ofrecen en el restaurante, el araucano, la menta, la manzanilla, ¿pegan todavía? A mí la verdad me gustan mucho, Adame. Sobre todo... Son bien tradicionales. Sobre todo esas cuestiones chilenses, ¿no? Claro. El araucano, que está hecho de hierba. De hierba. La manzanilla. Manzanilla que aportan al organismo, ¿no es cierto?, una cantidad de alcohol, ¿no es cierto?, para ayudar a la disolución de la grasa. Y por otro lado, todas esas hierbitas que nos tomamos para la guata, que nos da la mamá, qué sé yo. En vez de tomarse el agüita y... Claro. Yo en Colchagua, por ejemplo, hay unos que yo cada vez que voy me traigo lo más que puedo, se llaman espíritus de Colchagua, que son una botella de espíritus, ¿no es cierto?, de aguas de vida o aguardientes, ¿no?, que están mezclados con miel, con frutas, con higos, con naranjas, con poleos, con... Oye, y son maravillosos, como para después de terminar la comida, tomarte una de esas, y con sabores nuestros, con sabores chilenos, con sabores que tienen que ver con nuestra historia. Y a propósito de eso mismo, cuando en las vacaciones es bien recurrente en distintas localidades, en el sur, en las fiestas costumbristas, esto de la mistela, me acordé a propósito de las preparaciones con aguardiente, el licor de oro en Chiloé, o la mistela de Guinda, no sé, ¿es para una comida o ya son de la comida o antes de ella? Es preferible después de la comida. Después de la comida, o sea, operan como bajativo en este caso. Sí, claro. Mira, existía, yo recuerdo, fíjate que yo recuerdo algunos nombres que, apiado, enguindao, flatitos de monja, había, había, bien, claro, ¿no? El licor de oro es súper tradicional. El agüita de apio es recomendado si te sientes mal del estómago, qué sé yo, entonces el apiado tiene toda esa concentración. Pero tienen una agravación alcohólica que no es menor, me parece a mí, ¿no? Es bastante alta, claro. No, pero se supone que si ya comiste... O sea, el aguardiente es el aguardiente. Claro, pero no te va a servir un vaso grande, es un vaso pequeño, si ya comiste tiene ya las paredes revestidas, la absorción es menor, así que... Pero de bajativo van esos tragos. Claro, de bajativo. ¿De aperitivo no? No es muy dulce. Son muy dulces, yo diría, que te inhiben el apetito en ese sentido. Es como la vaina, que en general la vaina es muy rica y todo, pero no es el mejor aperitivo. Y la malta con huevo también es de vacaciones, ¿sí o no? Claro, es como de media mañana, de media tarde. ¿De media mañana? Claro. La malta con huevo, ¿en serio? En el campo la toman así, pues. Uy, así como un tentampillo. Con su harina costada, bien alimenticio. Sí, claro. Pero es que uno tiene ganas de comer. Pero es que si estás trabajando en el campo... Sí, cierto. Es cierto. Es verdad, puede ser. A ver, si estás al lado de la piscina, te imaginas más con el vino blanco o el espumante. O con un espumante. O con un espumante. O con un pisco sour, quién sabe. Oye, nos queda súper poquito tiempo y lo decíamos al principio del programa también, mañana es el Día del Amor. Que hay muchas personas que no lo celebran de la manera que se propone, que se celebre, pero de todas maneras es un día que puede ser especial. Sin lugar. Y la comida, la bebida, lo puede hacer especial. Con una preparación que uno no haga todos los días. No sé, puede ser el almuerzo, pero en vez de hacer el arroz con huevo, hacer algo más distintivo del día. ¿Qué podemos hacer, Joel, que sea fácil y que no sea muy alto? Yo diría que se buscan cosas exóticas un poco, por toda una mitología que existe al respecto. Y la afrodisía. Claro, y la verdad científicamente hay bien poca comprobación del tema, más bien la fe mueve montaña en estos casos, pero lo real es que científicamente, aparte del chocolate, porque tú sabes que sí el chocolate libera endorfinas que tienen que ver con el placer. Es la razón, por ejemplo, que cuando uno anda angustiado, hombres y mujeres nos dan ganas de comer chocolate. Claro, un buen chocolate puede arreglar el día. Exacto, porque efectivamente te libera en el cerebro elementos químicos que te ayudan con el placer. Y el alcohol que te produce desinhibición. Exacto, entonces ahí hay un tema importante. Mira, lo importante es, si usted va a hacer algo mañana, piensen hacer algo liviano, ¿no? No coma demasiado porque eso es problemático para lo posterior. Depende de lo que quiera hacer después. Claro, exacto. Entonces, siempre partir con... En este tiempo tenemos rúcula, tenemos lechugas de todo tipo. Una buena ensalada verde. Una buena ensalada verde. ¿Con unos quesitos, por ejemplo? Con unos quesitos de cabra, con unos quesitos de bastante sabor, a lo mejor unos trocitos de queso azul entre medio. Y un buen, un muy buen, en este tiempo tenemos, como hacer un muy buen pesto, por ejemplo, para usar lo de dressing. No tenemos buena albahaca, lo podemos mezclar con un poco de palta, aceite de oliva. Preparar un dressing y con eso darle el sabor a nuestra entrada. Entrada, perfecto. En lo segundo yo te diría que un trozo de pollo, una pechuguita de pollo cortado así sin mayor problema, salteado, agrega un poco de curry amarillo. ¿Cortado así como en tiritas? En tiritas o en láminitas. O en láminas, más bien en láminas, ¿no? Entonces, lo salteas rápidamente, agregas un poco de curry amarillo-verde, no más de una cucharadita. ¿Y eso lo consigo en cualquier parte? En cualquier supermercado chino, lo encuentras. Y se encuentran en pasta mejor, ¿no? Porque ya podemos hablar de las grandes diferencias que hay. Y un tarrito de leche de coco. Ya. Mezclas, echas el curry y echas la leche de coco. Y eso si yo en la casa no tengo un wok, lo puedo saltear en una sartén normal. En una sartén o en una ollita, donde, donde, donde. Donde pueda, donde tenga. Vaya, saque una hojita de albahaca en esa albahaca que tiene plantadita afuera, y al momento de servir esto, tírelas adentro. No sazone con sal. En vez de poner sal, sazone con azúcar, ¿no? Ya. Y eso se le va a reducir, se va a convertir en una salsa. Lo pone y al momento de salir, le pone las hojas de albahaca y le pone tomatitos cherry. Alrededor. Alrededor, del color, ¿no? Y con eso tiene el plato de fondo. Y de final... Para lucirse. Chocolate, ¿no? De postre. De postre. Ya. Ves que unas frutillas que están preciosas en este tiempo, bañelas en chocolate, póngalas ahí. Chocolate de cobertura es muy fácil. En microondas, ¿no? En todos lados. Ya. En todos lados. Perfecto. Gran menú. ¿Y con qué lo acompañamos? ¿Con qué lo acompañamos? Rodrigo. Mire, si no tiene... Teníamos de entrada una ensalada verde. Claro. Ya. No siempre uno en la casa tal vez tiene la posibilidad de elegir una copa de vino distinto para cada tiempo. Así que... No. Un vino que viene bien para ambos platos, digamos, la entrada y el plato de fondo, es el que gustra, es una variedad muy aromática, fresca, liviana, y es tan aromática que puede contrapesar un poco lo condimentado del plato. ¿Y ese es un vino blanco? Es un vino blanco. Es un vino blanco. Blanco, ya. Gepustraminer se escribe. Gepustraminer. Un poco enredado de recortar tal vez. Gepustraminer. Gepustraminer. Claro. Gepustraminer por esa compensación que hacen. ¿Y cuál era tu postre, Joel? Chocolate. Chocolate. Frutilla con chocolate. Frutilla con chocolate. Un oporto, un vino, ojalá con notas a chocolate, va muy bien. Hay por ahí un light harvest tinto en Chile, pero cuesta encontrarlo. Claro, cuesta encontrarlo. Pero hay también y te sirve mucho. ¿Y es del mismo dulzor? Sí, sí, muy similar. Que el light harvest que conocemos tradicional. Sí, sí. Hay diferencias siempre. Si uno se va ya al término analítico de gramos por litro, hay diferencia entre uno y otro, pero a nivel de percepción es muy similar. Y ahí el bajativo queda a decisión de cada uno si después de este gran menú sigue con el alcohol. Claro. O no sigue con el alcohol. Decisión de cada uno con quién sigue después del menú. Ahí cada uno verá. Algo que me interesa a mí mucho transmitir, que lo hacemos siempre, lo transmitimos a los estudiantes, que ojalá funcionen como parte de la cadena de conocimiento, es que ojalá los consumidores vean el vino con relajo, no como un problema el tema de elegir un vino. Si nos equivocamos, nos equivocamos. Y es la mejor forma de incentivar por una parte el consumo responsable y la cultura, digamos, etílica, que en el fondo es algo que no sabemos tomar. Exacto. Muchos otros países... El paladar de todos nosotros no es un paladar preparado como el de un sommelier y de pronto uno no se va a poner a elegir un vino porque le dijeron que combinaba o maridaba mejor con cierta comida, lo que a uno le guste más o lo que uno crea que queda mejor. Es un proceso de aprendizaje. Se da con el tiempo, claro, y hay que permitir equivocarse y no pasa nada. O sea, y además nadie nos va a juzgar porque elegí un vino tinto con un pescado si a mí me gusta. Exacto. Un vino tinto con un pescado. Es así. A veces se puede. Si tienes un salmón, por ejemplo, que es un pescado más graso, y si también lo tienes con una salsa de vino tinto, puede ser perfectamente un vino noire y que vaya muy bien. Rodrigo Jara, sommelier, director de la Escuela de Agronomía de la Universidad de las Américas. Joel Solorza, director de la Escuela de Gastronomía de la misma Casa de Estudio, uno de los fundadores de Letoc Blanch, aquí en Una Nueva Mañana en Cooperativa. Muchísimas gracias por venir. Encantado. Voy a hacer una salvedad, porque tengo muchos colegas que son sommelier, yo soy enólogo. Ah, lo dice, lo dice. Ingeniero agrónomo, enólogo también de la Universidad de Chile. Rodrigo, Joel, muchas gracias por venir. Gracias a ti, Paula. Encantadísimo. Igualmente. Nos vamos a la pausa, seguimos haciendo Una Nueva Mañana en Cooperativa.